Bienvenidos sean todos a este video 101 de Código Zebra. Mi nombre es Manuel Carreño y el día de hoy tendremos a un especialista que nos hablará acerca de nuestra solución Gabinetes Inteligentes. ¡Comenzamos! Muchas gracias por quedarse con nosotros. Hoy nos acompaña Andrés Rincón. Es nuestro gerente en servicios. Andrés, muy buen día. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias a todos. Considero muy importante el poder hablar acerca de la solución de Gabinetes Inteligentes, Andrés, ya que a lo largo de los años he tenido oportunidad de conversar con diferentes usuarios finales y es recurrente este tema, ¿sabes? Es decir, los dispositivos se pierden, los esconden o se extravían. Y si bien nosotros hoy en día contamos con una solución o con un aplicativo en Zebra que nos permite triangular el posicionamiento de los dispositivos en tiempo real, creo que esta solución nos va a permitir darle nombre, apellido y sobre todo un encargado a cada uno de nuestros dispositivos. Porque bueno, debemos de considerar que las empresas hoy en día tienen una rotación constante, además de que tienen dos, tres turnos al día y estos dispositivos van pasando de mano en mano. Y aunque hayan revisiones en las entradas y en las salidas, los dispositivos siguen extraviándose. Correcto. Entonces considero que esto nos va a permitir saber en dónde están estos dispositivos, pero no quiero ir mucho más allá. ¿Qué te parece si mejor nos explicas desde el principio cómo es todo? Y nos dices en primera instancia qué es un gabinete inteligente. Súper. Bueno, gabinete inteligente creo que dijiste la gran mayoría y está perfecto. El gabinete inteligente es una herramienta de gestión de activos que tiene como fin ponerle nombre y apellido a cada dispositivo. ¿Por qué? Cuando tú le colocas nombre y apellido a cada dispositivo genera responsabilidad. Y ese usuario que sabe que tiene ese dispositivo a su nombre, se va a encargar de cuidarlo, de estar mucho más pendiente, de no dañarlo. La herramienta tiene un kiosco que permite hacer esa administración local y pues funciona de la siguiente manera. Bueno, para conocer cómo opera nuestro gabinete inteligente, lo primero que tenemos que reconocer son los tres componentes principales. El primero es el kiosco, que es el que permite visualizar qué pasa con los dispositivos y el estado de cada uno de estos. El gabinete, que es el que almacena los dispositivos. Y también tenemos las diferentes bases de carga que permiten conectar los dispositivos. ¿Cómo opera un gabinete inteligente? En el momento que algún usuario requiera utilizar un dispositivo, lo saca y ese dispositivo pasa inmediatamente a dispositivos perdidos. Si el usuario escanea su batch, este dispositivo pasa en uso. Veamos otro escenario de un dispositivo donde el usuario no tiene acceso, no se le ha permitido acceso a los dispositivos. Este usuario puede marcar varias veces el password de forma errónea. Esto va a generar que si durante un minuto este dispositivo no tiene acceso, simplemente va a empezar a generar una alerta sonora. Esta alerta sonora no va a parar hasta que el usuario retorne el dispositivo a su base de carga. Y cuando la retorne, inmediatamente descarga ese dispositivo de dispositivos perdidos a encarga. Y ese dispositivo que teníamos en uso cuando termine el turno de trabajo y lo retornemos, inmediatamente también se desloguea y queda listo para que otro usuario lo utilice. Bueno, y así como funciona básicamente. Ok, la verdad es que suena muy sencillo, ¿no? Pero ¿qué sucedería si tenemos una cantidad enorme de dispositivos o podríamos tener N cantidad de gabinetes inteligentes? En este caso, ¿cómo es que se administra correctamente? Tal cual como lo dices. En las operaciones de nuestros clientes típicamente ellos tienen o muchas tiendas o muchas bodegas o muchos centros de distribución. Tienen dispositivos regados por muchas partes. Cada gabinete inteligente se va a encargar de administrar los dispositivos en esa específica zona. Pero al final del día tenemos una herramienta que es el SAMS, que es una herramienta de administración que nos permite gestionar todos los dispositivos que están en campo de manera centralizada. Esta herramienta funciona de la siguiente manera. Hablemos primero del SAMS o del Cyber Access Management System. Es una herramienta, un software que nos permite administrar los diferentes gabinetes inteligentes en campo. Como sabemos, los gabinetes inteligentes tienen un kiosco que está conectado a internet y por medio de esta conexión ellos informan todo el estado de sus dispositivos que están administrando. Veamos un poco cómo funciona el SAMS. Es una herramienta donde tiene diferentes campos que podemos filtrar, podemos seleccionar la compañía, podemos seleccionar alguna sección diferente, si es Latinoamérica o tenemos alguna sede en específico o algunas operaciones en diferentes países. Inclusive podríamos llegar a tener niveles de tiendas o diferentes sedes. ¿Qué información vemos allí? Vemos las estadísticas de dispositivos tanto disponibles como en uso o perdidos de esa sede en específico que seleccionamos. Esto nos permite tener un conocimiento específico de qué está pasando. La información allí no es simplemente genérica. Podemos empezar a ver un poco los detalles. ¿Qué tipo de detalles podríamos ver? Por ejemplo, estos dispositivos disponibles. Podemos ver, por ejemplo, cuál es el serial de los dispositivos, cuál es el ID de los dispositivos, cuándo fue la última fecha que se conectó. Todo este tipo de información va a ser muy valiosa a la hora de administrar. ¿Qué también tenemos? Configuraciones de notificaciones, si queremos que llegue alguna notificación, por ejemplo, cuando tengamos dispositivos perdidos, una herramienta de administración cuando queramos agregar o retirar dispositivos y reportes que nos pueden ayudar a gestionar nuestra flota, como dispositivos perdidos, dispositivos que están en reparación, dispositivos encontrados. Toda esta información va a ser muy clave a la hora de administrar. Inclusive tenemos un módulo donde podemos cambiar o agregar usuarios o cambiar password de nuestra plataforma. Esto básicamente es nuestra herramienta SAMS. Bueno, de esta forma tan simple administramos todos los gabinetes inteligentes en campo. Pero estamos hablando de soluciones muy grandes, Andrés. En este caso, ¿esto es exclusivamente para soluciones grandes? No. Los gabinetes inteligentes están diseñados para ser escalables. Entonces tienes desde gabinetes grandísimos para almacenar muchos dispositivos, gabinetes medianos, inclusive algunos gabinetes muy pequeños para administrar una pequeña cantidad de dispositivos en tienda. Inclusive tenemos una solución que funciona sola, que es unos cradles que tienen un sistema de bloqueo que sólo cuando tú escaneas tu carnet o una clave única puedes retirar un dispositivo. Y este tipo de locking cradles que comentas, ¿también necesitan de un gabinete? Es decir, del mueble. No. Estos cradles que tienen el sistema de bloqueo son soluciones aisladas, solas funcionan, sólo requieren el cradle y una software de administración. Este sistema funciona de la siguiente manera. Bueno, hablemos de la base con bloqueo de seguridad. Como podemos ver acá en la imagen, es una herramienta para pocos dispositivos diseñada específicamente para las familias TC5, TC7 o TC2, que nos va a permitir, como vemos aquí en la imagen, por medio del uso de una clave o por medio del escaneo de nuestro carnet, desbloquear un dispositivo. Tiene un candado que no permite liberar los dispositivos. Cuando termina el turno de trabajo y retornamos el dispositivo, sólo tenemos que presionar un botón para inmediatamente desbloquearnos y que el equipo quede totalmente asegurado de nuevo. Esta es una herramienta muy interesante que nos ayuda a reducir al mínimo todo lo que tenga que ver con pérdidas o robos de dispositivos. Bueno, de esa forma aseguras los dispositivos y estás seguro de que no se pueden perder. Oye, Andrés, ¿pero qué sucedería, digo, en el caso hipotético, ¿no? De que alguna de las personas tomara el dispositivo y no se logueara y sencillamente se fuera con él. ¿Qué pasa allí? Ese es el corazón de la solución. Tenemos dos niveles de solución para eso. Entonces, el primer nivel es si la persona no se loguea o no tiene autorización y se lleva el dispositivo, como les mostraba al comienzo, hay un campo donde dice dispositivos perdidos. Cuando el dispositivo lleva perdido más de un determinado tiempo que uno define, empieza a generar una alerta. Una alerta que no se va a callar nunca. La única forma de parar esa alerta es retornar el dispositivo a la base de carga. O que se descargue. O que se descargue. Pero eso ya tendría que estar muy lejos, ¿no? Claro, pero si se te descarga en el momento que tú lo cargues y vuelve a prender, va otra vez a seguir bloqueado y va otra vez a generar la alarma. O sea, casi que tienes... O sea, ya no hay manera. No hay manera de echar a andar el dispositivo a menos que lo regresemos al cradle o nos logueemos correctamente. Sí, ese es el primer nivel. Ahora, tú puedes llegar a tener un segundo nivel de seguridad y es mezclando soluciones. Entonces, podrías usar esos crados que tienen encima el sistema de aseguramiento dentro de los cabinetes inteligentes. De esa forma tienes todo asegurado. Una porción, como la que tú dices, no va a poder retirar el dispositivo de ninguna manera porque le tocaría llevarse una base con muchos dispositivos. No va a haber forma. Ok. Y ya asegura 100% la solución. Entonces, esas mezclas son válidas y se pueden llegar a hacer. Claro, porque este cradle de seguridad estaría dentro de la cabina. Correcto. Y pues no se pueden llevar todo. No tendrían que llevar cargando la cabina y se ve pesada. Y es un poco difícil de sacar. Sí, me imagino. Ahora bien, entonces, estas soluciones se pueden mezclar. Y de alguna manera, ¿la administración sería exactamente la misma? Sí. Administras todo desde el mismo sistema SAMS, administras absolutamente todos los dispositivos. Solo que con estos sistemas de seguridad, con los que tienen este gancho que comentas, deben de ingresar el código de manera manual porque pues no se puede levantar para escanear. No, pero lo que tú puedes hacer es el kiosco con el que estás administrando. Todos los kioscos tienen un escáner. Entonces, lo que tú puedes es escanear tu badge en ese kiosco principal y de esa forma desaseguras tu dispositivo. Entonces, muestras tu badge en el lector y el sistema te dice cuál es el que debes de tomar o puedes tomar el que sea. Eso depende de la configuración. Tú puedes llegar a configurar en algún punto que determinado usuario puede usar determinados dispositivos o simplemente puedes decir que le desbloquee cualquier dispositivo. Depende del administrador y depende de los parámetros que coloquemos allí. Entiendo. Y ahora, ¿qué sucede con el tema de la carga? Porque entiendo que nosotros vamos a colocar nuestro dispositivo en un cradle que de inmediato va a alimentar de energía el dispositivo y lo va a estar cargando de manera regular. Importantísimo. En este caso, ¿cómo es que funciona? Las vidas de la batería, sobre todo. Sí. Digamos que tocas un punto que es clavísimo y es la batería. Entonces, ¿qué pasa? Tú cuando tienes un pool de dispositivos dentro de un gabinete, ¿cómo aseguras que el dispositivo que obtienes esté cargado? Exacto. Entonces, sales a trabajar y resulta que te dura dos horas y se acabó el dispositivo. Los sistemas o todos los equipos tienen un protector de pantalla donde está el porcentaje de carga de la batería. Entonces, ¿para qué asegura? Que la persona cuando va a tomar el dispositivo, toma el dispositivo que está totalmente cargado, que va a asegurar que su turno de trabajo. O que si ya no quiere trabajar, puede agarrar el que está vacía la batería. Puede también agarrar. Ya depende del tipo de trabajo de la persona. Entiendo. Pero si esto llegase a suceder, ¿no? Porque también podría suceder que a lo mejor no encontramos ningún dispositivo disponible en el cradle. Si toman el que está disponible, ¿pueden regresar después a cambiarlo? Sí. Dentro del mismo horario. Sí. Lo interesante es que cada vez que tú devuelves un dispositivo a la base, inmediatamente sale de tu nombre. O sea, ya tú devolviste ese equipo y ya no es tu responsabilidad. Ya es responsabilidad de la siguiente persona que lo tome. Entonces, eso va a asegurar que tienes un traqueo y que las personas van a estar tranquilas de que cuando regresas a tu dispositivo ya no tienen una responsabilidad. Ok, entiendo. Pues la realidad, Andrés, es que esto suena fabuloso. Creo que va a ayudarnos muchísimo y a nuestros socios, a nuestros usuarios finales. Va a ser una solución fabulosa. Realmente te agradezco muchísimo el tiempo. Gracias por acompañarnos. Te esperamos pronto. Por favor, vuelve pronto. No, gracias. Este, y pues bueno, muchísimas gracias. Esperamos que esta información haya sido de utilidad para su empresa. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales para conocer las novedades de nuestros portafolios, así como los siguientes lanzamientos. Muchas gracias.